Hola chicos, chicas, espero que estén bien por acá les quiero presentar mi estrategia personal de tráfico ok, para Clickbank o CPA ok, estoy elaborando un reporte solamente para las primeras 10 o 15 personas, ok, porque ya luego pues lo voy a quitar, por razones de que no queremos pues de que se nos dañe el método, ok, solamente van a ser alrededor de máximo creo que 15 personas pueden ver como llegó a las campañas acá corriendo, esto fue el día de ayer, si nos vamos a ver el día de hoy pues todavía es de mañana, apenas está empezando a correr y pues que le hice algunas modificaciones a la campaña y tuve que esperar que la probara, ok, aquí vemos también el día de hoy, pocos clips, pocas impresiones pero si vemos el día de ayer, bueno, podemos ver que acá tenemos más visitas y si vemos pues todo este mes esta semana, vamos a ver, ha tenido esta semana, ah porque hoy es domingo hoy empieza, sería este mes ok, ve, vemos acá este mes aquí en semana esta semana pues hoy es domingo, se supone que hoy apenas empieza la semana y si observamos acá pues también esta campaña bueno, esta la acabo de modificar hace algunas horas y estoy esperando pues que empieza a recibir tráfico pero si observamos el tráfico de este mes observamos que ha tenido pues un balance bastante bueno enviado, se ha enviado algo bastante acá también y si observamos acá también este mes pues vemos que también se ha enviado algo de tráfico y esta campaña particularmente está teniendo un buen retorno de inversión ok, bueno, no solamente eso, tengo pues varias campañas ahorita en este momento corriendo este, obviamente aquí voy a tapar los nombres de algunas que son mis campañas con las que estoy teniendo este, buen retorno, no entonces, bueno, les quería presentar la guía, el reporte ahí van a tener toda la información detallada paso a paso de lo que necesitan ya luego de que tengan pues sus herramientas preparadas la inversión por cada una de las cuentas sería pues muy mínimo ok, y hacer una inversión bastante pequeña para poder tener sus cuentas de Bing activa ah, precisamente precisamente para elaborar el reporte pues hice esta esta creé esta cuenta esta campaña bueno, aquí pueden ver que tiene saldo prepagado el nombre después de la campaña que lo pueden ver en el reporte y como se pueden observar esta campaña está pues ya está lista activa con saldo y todo esperando pues ya empezará a correr en cualquier momento ¿no? de pronto en un par de horas ya empieza a recibir tráfico este bueno este es obvio que voy a tapar algunos datos de por acá ¿no? que pues son muy sensibles pues y puedes alguien alguien puede pues ponerse a jugar con con la cuenta o con el correo pues me la pueden bañar ¿no? entonces hay algunas cositas que voy a tapar pero de resto como pueden ver este la cuenta pues aprobada en en algunos 10 o 15 o 20 minutos que hice el reporte y bueno chicos eso es todo espero pues que que lo vean bastante útil si tienen dudas pueden contactar conmigo en cuando estén este haciendo alguno de los pasos y yo les puedo dar pues asesoría bueno chicos eso es todo espero que les guste la guía que la aprovechen y les saquen el mayor beneficio posible este es otro tutorial pues creado de mi propia experiencia personal de lo que ya yo he he venido haciendo todos estos meses y bueno lo que he venido aprendiendo y pues nada en cuanto siga aprendiendo pues les sigo compartiendo saludos y hasta la próxima y hasta la próxima